...que Jay Sebastián. ¿Qué más? ¿Qué es lo que este país quiere? ¡Piña! Buena música. Buena música. Y oye cómo habla, como su papá. Cuéntame, bienvenido, un placer. Gracias, gracias por recibirme aquí en el escenario más internacional. Este es el más internacional. Mira, Jay, esto es muy simple. Y voy a hablar lo menos posible. Porque hay cariño, afectos familiares. Gracias, señor. Lo mejor que yo hago es ponerme a un lado. Óyeme, este escenario que está aquí es tuyo en este instante. Lo mejor, lo que más puedas, entregale todo a este escenario. Gracias. Así es. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es brindarle buena música, no solamente al pueblo dominicano, sino al mundo. Buena bachata, música de calidad. Es lo que trae Jay Sebastián. Es lo que queremos que conozca mi proyecto. Mira, háblame de la discografía, lo que tú estás trabajando. ¿Qué tipo de bachata es esa? ¿Cuáles son los temas que tú dices? Este me puede funcionar. Tal lo logré bien. Háblame de eso. Bueno, por ejemplo, el primer tema que es el promocional se llama Blanco y Negro. Blanco y Negro. Fue el primer tema que hicimos cuando iniciamos ahora a cantar. Es un tema que ya ha empezado a circular en todas las radios nacional e internacional. Países como México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Aruba. Ya están sonando el tema. O sea, estoy súper contento con el apoyo que estoy recibiendo. Gracias al público, de verdad. Porque de verdad estoy sintiendo el soporte que me está brindando la gente. El segundo sencillo fue este que hicimos ahora, A mí no me eches la culpa. Es una composición del señor Wasson Brazován. ¿Ay, de Wasson? Sí. Estoy compartiendo bolígrafo en mi producción con el señor Wasson Brazován. Miguel Brau y Gio de Olio también. ¿Miguel Brau? Sí. Ah, pues tú eres un monstruo. Influencia. Estás usando tu influencia. Estamos trabajando duro. No, tú estás usando tu influencia. Estamos trabajando duro, mejor diga. Mira, ahorrate el dinerito del de Jockey de aquí, de los dos de aquí. Ya. Aquí no hay que pagar. Ok. Ni Poppy ni Lozano. Ni Poppy. Ni Poppy ni Lozano tienen que aceptar nada. Ni un regalo tuyo. No quiero vaina con Roberto. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con otro tema. Este se llama ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Es otra bachata más de Jay Sebastián. Jay, final. No venga cuatro meses después. Ok. Busca la forma, habla con Leida, con Carlitos, con Vaníquez, ok. Pero venga un par de veces corrido. Cuando regresemos al país, porque después de aquí vamos a Nueva York y luego Miami a hacer lo que es televisión y media tours también, dando a conocer al mundo lo que es Jay Sebastián. ¿A qué canal tú vas? Allá. A hacer televisión. Todos los canales como Univision, Telemundo. Pero no te lleves esa vaina. Yo sé que también estamos en HD aquí. Yo sé que también estamos en HD aquí. No hay problema con eso. Jay, Jay, Jay. Sácate esa vaina de Univision de la cabeza. Que eso es del 70. La televisión que está pegando es esta. Ya. Roberto, llévate a tu hermano, que soy yo. Jay, te deseo mucha suerte. Un millón de gracias. Vegano ilustre. Gracias por recibirme aquí. Lo haces muy bien. Y esto tiene todas las condiciones. Recordar a la gente que busquen el video en YouTube, que ya está disponible el video de Blanco y Negro. Que me sigan en mi cuenta de Twitter, arroba Jay Sebastián Music. Y en el Facebook también, Jay Sebastián Music. Le pido un favor a las bailarinas. Este Jay Sebastián es hijo de un amigo mío. Chacho es joven, puro, inmaculado. No lo presionen. A ti, que tú tienes tu compromiso. No lo presionen. No joda. Yo que te di lo mejor de mí, nunca comprendí por qué me trataste así. Todo el tiempo solo te hice feliz, te burlaste de mí y nunca lo entendí. Y ya no soy aquel hombre con pasión, aquel hombre que te dio el corazón. Destruzaste todo en mi interior, abusaste de mí, pero qué gran error. Si en mi cama solo está tu perfume, si te has vuelto para mí una costumbre. ¿Cómo te olvido? Porque siempre amanezco solito. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Porque me hacen faltar tus besitos. ¿Cómo te olvido? Sebastián. ¿Cómo te olvido? Baby. Tu alma es mi fuego when you make me cry. ¿Cómo te olvido? Eres mi deseo, adicción sexual. Tengo un beso tatuado aquí que me acuerda a ti. Me recuerda a ti, si en mi cama solo está tu perfume, si te has vuelto para mí una costumbre. ¿Cómo te olvido? Porque siempre amanezco solito. ¿Cómo te olvido? Porque me hacen falta tus besitos. ¿Cómo te olvido? Si en mi cama solo está tu perfume, si te has vuelto para mí una costumbre. ¿Cómo te olvido? Porque siempre amanezco solito. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Porque me hacen falta tus besitos. ¿Cómo te olvido? Natán. Let him know about your thousand hands. Me enseñaste cómo amarte, pero nunca aprendí a olvidarte. Y aún guardo en mi piel el sabor de tus besos No puedo olvidarte